El mundo no es justo Y hay muchas películas que han sido maltratadas por la audiencia Siendo fracasos en taquilla y en crítica cuando no lo merecían En este canal hemos hablado de algunas Como Mortadero y Filimon contra Jimmy el Cachondo O El Planeta del Tesoro Sin embargo, este es uno de los casos más dolorosos Ya que nos encontramos con una película que derrocha talento por todos lados Una animación gloriosa, personajes memorables, la banda sonora, la estética Está dirigida por los señores que nos trajeron La Bella y la Bestia y El Jorobado de Notre Dame Así que mala no iba a ser Pero bueno, si hay una palabra que define esta película es innovación A diferencia del resto de películas de Disney, que son musicales coloridos Esta quería probar un tono completamente diferente Lo cual no es raro en estos dos directores Ya que nos dieron una de las películas más oscuras de Disney Aquí nos dan una historia que parece escrita por Julio Verne No adaptan un cuento de hadas ni hay elementos mágicos Sino que todo es ciencia ficción al puro estilo de George Lucas De hecho, mirad las transiciones, están sacadas de Star Wars Los personajes usan armas de fuego Fuman, hablan de alcohol y los golpes los hacen sangrar Los protagonistas son una locura Están todos muy trabajados y tienen personalidades muy marcadas Empecemos por Milo Es muy diferente al resto de protas de Disney Porque no es ni guapo, ni fuerte, ni carismático Es un tipo muy inteligente, pero es un enclenque Y consiguen que te dé mucha lástima Conectas mucho con él y te sientes identificado con lo distanciado que está de los demás Como persona que fue al bachillerato humanístico Me encanta que su mayor poder sea su capacidad de traducir los idiomas Eso hace que aunque sea débil, sea el más poderoso de todos en la expedición Eso sí, algo que me gusta es que tampoco es puro de corazón A pesar de ser introvertido, cuando hablan de los temas que él domina Se viene arriba y se pone muy chulito Lo cual le da más profundidad al personaje Luego tenemos a Kida, que es uno de los mejores personajes femeninos de Disney Y por alguna razón que no entiendo, no está dentro del grupo de princesas Disney A pesar de que es una de las mejores A diferencia de casi todas, cuya trama es ¡Ah! ¡Me he enamorado de este chico! Ella quiere descubrir el origen de los cristales Y por qué su madre desapareció hace siglos Que por cierto, toda la escena del principio en la que la Atlántida se hunde Es una locura Es quizás después del inicio del Rey León El principio más épico de cualquier película de Disney Su escena de transformación es brutal Pelos de punta cada vez que la veo Encima con esa banda sonora espectacular Luego hablaremos de la música Tiene una animación increíble Y luego el 3D le da ese toque turbio que queda genial Su relación con Milo es muy buena Ya que claramente promienen de mundos diferentes Pero acaban atraídos por su inteligencia Ambos quieren conocer la cultura del otro Y tienen muy buena química El resto de personajes son muy memorables Tenemos al médico que está mamadísimo Y es súper carismático Se me quedaron grabadas sus frases cuando era pequeño Como esta de aquí Yo odio el pescado Su olor, su sabor y las dichosas espinas Os juro que cada vez que como un pescado y me salen espinas Pienso en esta frase Luego está el bicho este Que es la cosa más desagradable que he visto en una peli de Disney No tiene ni una cualidad redimible Y eso me hace mucha gracia Este tipo colecciona la basura de todos los países Y es como, a ver ¿Qué ganas haciendo esta mierda? Es que no te benefician nada Luego está la tía del tabaco Que suelta comentarios muy buenos Y luego el tío de las bombas Que es un puto sádico Hemos hecho cosas feas Robar dinero Saquear tumbas Tirar basura Pero no ha habido heridos Bueno, tal vez los hubo Pero no los conocíamos El villano me hace muchísima gracia Es un puto chad Ha venido a forrarse de dinero Y ya está O sea, no estoy nada de acuerdo con él Pero es que me río mucho con las caras que pone Es en plan Sí, soy malo Y me la pela Olvidé ponerlo por escrito No es nada personal Desde que lo ves en un primer momento Sabes que este tío va a ser malo Pero lo que no ves venir Es que todos los amigos de Milo Le van a traicionar Esos personajes con los que te has ido encariñando Durante la película Sacan su lado más oscuro Nunca había visto algo así en una película de Disney En cuanto a la animación Es simplemente una locura Para empezar Los planos aéreos son espectaculares Esta película fue hecha en la época En la que Disney Aún no se había metido en el 3D a tope Y conseguían coger lo mejor de ambos mundos Ya comenté en el vídeo del planeta del tesoro Cómo mezclaban la animación 2D y 3D Pero es que aquí lo llevan al siguiente nivel El CGI acompaña y mejora la animación en 2D No la empeora Y la fusión de ambas es perfecta Algo que me fascina son los diseños de los personajes Que están claramente influenciados por el estilo de Mike Mignola El creador de Hellboy Esto le da un toque único a la película Y aunque puedas ver que está hecha por Disney Se aleja mucho de los diseños del resto de pelis de la compañía Que prefieren trazados mucho más redondeados El plano final es una locura Estamos hablando quizás de uno de los planos más complicados de la historia de la animación Es un plano secuencia larguísimo en el que los elementos se van acumulando uno encima del otro Y el resultado es espectacular La civilización de la Atlántida está súper trabajada Te construyen una estética única con un lore muy extenso Se hasta hicieron un abecedario para su lenguaje Esas letras que salen al principio no son símbolos random Ya que están diseñadas por Mark Ockran El creador del lenguaje Klingon de la serie Star Trek En cuanto a la música es una de las más épicas que he oído en mi vida Esta es de las pocas pelis de Disney que no es un musical Y sin embargo tiene mejor apartado sonoro que la mayoría de ellas Está compuesta por James Newton Howard Uno de los mejores compositores de la historia del cine Y da piezas musicales que a día de hoy sigo escuchando La escena en la que el submarino se sumerge Dios, es que, uff, que pena que no pueda ponerlo por copyright Pero es que suena ahí una música brutal De verdad, buscad la escena por YouTube Pelos de punta cada vez que la escucho Joder, esto sí es cine Así que en conclusión, un supremo peliculón que acertó en todos los apartados Innovó dentro de las películas de Disney Y llevó la animación a un nuevo nivel Sin embargo, a pesar de tanto esfuerzo La película se hundió en taquilla Y los críticos fueron muy duros con ella En Rotten Tomatoes tiene un 49% Es que mirad lo que dice Atlantis da un espectáculo acelerado Y falla en hacer arcos de personaje O dar un guión coherente Esto tiene que ser una broma ¿Y qué nota tiene The Flash? ¿Qué? ¿Un 63%? Flash es divertida, entretenida Y una de las mejores pelis de DC de los últimos años O sea, esta película no falla en dar un guión coherente Pero Atlantis sí Muy bien, ¿eh? Rotten Tomatoes Muy bien, bravo ¡Bravo! Ser desarbognantes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!